Top 6 Lily Reinhardt revela que se siente como bicho raro por esta razón. Hola, les comento que tras su regreso al set de filmación de Riverdale, Lily Reinhardt causó controversia al revelar que se sentía como una prisionera con las nuevas restricciones de salud. Y en esta ocasión, la actriz reveló que se siente como bicho raro. Fue apenas hace un par de semanas que todo el elenco de Riverdale regresó a Vancouver, Canadá para terminar de filmar la cuarta y quinta temporada, tras haber estado aislados 15 días. Además, tienen el compromiso de permanecer allí hasta que finalice la producción, algo que fue difícil de procesar para la joven actriz. Lily comentó, realmente me siento como una prisionera, volviendo al trabajo porque no puedo salir de Canadá, eso no se siente bien, no puedo ir a casa para el día de acción de gracias, no puedo visitar a mi familia, nadie puede visitarme a menos que esté en cuarentena durante dos semanas, simplemente se siente jodido, dijo la bella actriz. Recordemos que hace unos días, Lily lanzó su nuevo libro de poemas llamado Swimming Lessons. Por ese motivo, ofreció una entrevista a People, donde aparte de hablar a detalle acerca de su libro, también admitió que fue desconcertante el primer día en el set de grabación de Riverdale, pero desde entonces se ha estado acostumbrando a las nuevas restricciones. Lo explicó así, La actriz también bromeó diciendo que siente como si fuera una plaga en el set, puesto que muchos miembros del staff han recibido instrucciones de no acercarse a menos de dos metros del elenco. Lily comentó, La gente me ve y se detiene en seco para protegerse la cara. Es gracioso, es casi como, ¡Maldita sea! ¿Hay algo malo en mí? Pero es una forma de trabajar tan jodidamente extraña e interesante, confesó la intérprete de Betty Cooper. Además de todo lo anterior, cabe destacar que, a pocos días de haber comenzado a filmar, la producción ya tuvo que detenerse, debido a que ha habido retrasos en el procesamiento de las pruebas de COVID en Vancouver. Una fuente dijo que hay un laboratorio en el área que está aprobado para procesar las pruebas, pero que actualmente están enfocando sus esfuerzos en las escuelas y negocios locales cercanos, por lo tanto, la producción tiene que esperar. Según trascendió, el retraso será temporal, pero no está claro qué efecto tendrá en la fecha de lanzamiento, pues en el pasado el programa lanzaba nuevas temporadas en octubre, pero parece muy poco probable que la próxima temporada pueda seguir ese calendario. Y bien, ¿qué piensas de todo lo que está viviendo Lily Reinhardt y el equipo de producción de Riverdale? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!